¡Adiós! 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 A ver, se ha quedado Ahora Ya, ya está grabando ¡Vamos, vamos! Acá va a venir ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Nosustos! Tío, por decir, que no tenía buena la muerte. ¡Vamos! 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 Pala, pula ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos, vamos! ¡Quita! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Anda, si es el que se ha que salió aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Dale! ¡Oficial! Esperemos que no. ¡Dale! No se va a aguantar con una ruela, ¿eh? Tienen que venir, ¿no? ¡Ay! Tienen que venir el remolto. ¡Dale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bandera roja! 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 No, no, no 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 No, no